No lo he dicho, no lo vamos a dejar, a ver que lo han entregado. ¡Sí, verdad! Hay valientes procurar, de registrar bien el campo, que no se pueda ocultar. Con quemamos a la obra, dejad de avanzar, por derecha, por izquierda, registrar y buscar, que lo vamos a encontrar. A preparar, saldanza de risada, la espada de sembranar. ¡Ánimo, le hay que temer, que el castigo que nos dan en el pacte que recibo del pontife de Caifá, que pagaremos con la vida, si les llega a zapar. ¡Vamos compañeros míos, ánimo, no hay que temblar! Ahora con favor de aliento, lo va a hacer temblar, las cornetas al higüeyo, y eso se lo da. ¡Franco, por derecha, izquierda! ¡Ánimo, ánimo! ¡Atención y vigilancia, que no importa! ¡Aquí es mujer! ¡Gracias y con mierda! ¡Aquí es mujer! ¡Aquí es mujer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!